¡Ay! Ahí se acabaron las porfías Y aquí se acabaron, primo mío, las porfías Acabaron las porfías, se acabaron las porfías Y a ti te quiero tomar, ella a mí me quiere la mía Hay un dinero, y ahora yo lo ando vendiendo por lo que me quieran dar Y amargas son mis comidas, y amargas son mis comidas Limones por la mañana, limones al mediodía Limones por la mañana, limones al mediodía Que hasta es firme y juré Ay, qué es lo que me está pasando Que te quiero más que a mí Que te ponga una venda Que te ponga una venda Y que te amarró un pañuelo Ya no tengo quien defienda La otra en silla de mi pelo Ya no tengo quien defienda La otra en silla de mi pelo Y a mí me sigue, me sigue Y una estrella chiquetita La otra en silla de mi pelo La otra en silla de mi pelo La otra en silla de mi pelo ¡Venga! ¡Venga! Ay, es un castigo no verte Un tormento si te veo ¡Venga! Ay, es que de tanto quererte ¡Venga! ¡Venga! Ay, es que de tanto quererte Ya no sé ni lo que quiero ¡Oh, oh, 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 oh! Caminito veré Lo van a sembrar de flores Lo van a sembrar de flores O cuando pasen los novios Y cantan los ruiseñores Y cantan los ruiseñores ¡Tanatá, tanatá!